Buenas noches Y estas son las cosas que hace el amor Suave, suavecito Como le gusta amorcito Paña, 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 paña Dani y David En Moscú Y acá lo te peguen Y el famoso Siqui, riqui, pa, siqui, riqui, pa Y que buenas noches Noventa y siete Paña Y esta noche Salud especial Don Paco Se agrada por la media Mar del Pueblo Y compa de ruchis récord Su pequeña y abarrita Don Paco, suena suave Que vengo a la paña Paña, paña, paña Y con Rosaya Y grupo de aquellos Noventa y siete Que vengo a la mayores corazón Esa noche Romero Benchabel Con el famoso dulzón El mando y zapalapa Y en esta en la chica lo llaman Para frente La arena son y ¡Érate, ven! Mi hija El mando y zapalapa Para de sufrir El famoso planta Toca a pez de sabor La mamosa ¡Pues a generar! ¡Soooooo! Todo es pasajero Dulce y vomita Cosas ¡Ahora! Ya llega el septiembre ¡Suscríbete al canal! 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 El Bosco 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 El Bosco